Ahora sumamos a Rolo Barbano, hola Rolo. ¿Qué tal Diego? ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Y está con nosotros Eduardo Lázari, que es historiador, porque tenemos la sensación de que nunca en la historia argentina hubo entre 4 y 5 millones de personas en la calle. Por supuesto, la Argentina fue creciendo en población, por lo tanto las comparaciones van a ser imperfectas, pero vamos a tratar de recordar en qué otros momentos de la historia vos pensás que hubo algo parecido para la escala. Pensémoslo en escala. Buenas noches, un gusto estar aquí, muy bien. Yo creo que hoy fuimos testigos de un evento único en la historia argentina. Digamos, el 10% de la población argentina estuvo en las calles de Buenos Aires sin ningún tipo de convocatoria ni política, sino simplemente un festejo espontáneo. Nunca en la historia argentina se produjo algo parecido. Uno de cada 1.700 seres humanos estuvo en las calles de Buenos Aires hoy festejando la humanidad. Uno de cada 1.700 y uno de cada 10 argentinos estuvo aquí. Pero vos decís área metropolitana, ciudad y metropolitana, o en todo el país. No, en el país son unos 47 millones. No, pero por supuesto. Cuando decimos entre 4 y 5 millones es en lo que vimos acá en la ciudad, contamos en festejos... Hoy no hubo festejos en el país. En ningún lugar hubo nada que sume a esto. No, no, no. Incluso yo traté de mirar imágenes, de buscar antecedentes, comparar. En la Revolución de Mayo estuvo en la calle el 2% de la población de Buenos Aires. ¿En serio hiciste esto? Sí, sí, sí. ¿Te las propias el porcentaje? El porcentaje. En la Revolución de Mayo, 30.000 habitantes, hubo 500 en la plaza e hicieron la revolución. ¿No? Este es un detalle interesante. Interesante. Es súper interesante eso. Después, vamos a otros hechos, sobre todo míticos. Con 2% haces la revolución. Con 2% haces... No, no, no. Pero... Perdóname, en tu edificio, con los 6 que bajan con la silla de plástico en el pallier, ellos te hacen la revolución. Depende quién sea el 2%, no cualquier 2%. Por lo menos te echan al administrador. Te definen el administrador, ¿no? Dale. Tal cual. Después, si vamos, los primeros grandes eventos populares del siglo XX eran los funerales de los ídolos populares. Sí. Jorge Newbery, por ejemplo, que se mata en... ¿Recordá quién fue? Jorge Newbery, pionero de la aeronavegación, un genio, boxeador, alumno de Thomas Alva Edison, son jefe de alumbrado de Buenos Aires, primer ingeniero electricista, el que convenció a la marina que había que hacer nadar a los marineros, que no sabían nadar. Por ejemplo, ¿no? Y ese muchacho se mata a los 39 años intentando cruzar los Andes en avión, que no se había hecho nunca a la altura de la Concagua. El tren era detenido en las estaciones, un tren que vino desde Mendoza, era detenido por la gente en medio del campo para homenajear... Era muy querido. ¿Por qué era tan querido? Era el hombre moderno de la Argentina, hasta un tango, y el elegante lo calzó de cross, el elegante Jorge Newbery, en Corrientes y Esmeralda. ¿Y ese es el tango, Corrientes y Esmeralda? Corrientes y Esmeralda, ahí Jorge Newbery estaba. Un dandy, bueno, todo lo que la Argentina... Amainaron guapos frente a tus ochavas cuando un cajetilla los calzó de cross. Y en el cajetilla era... Ese es Jorge Newbery. Ahí está. Decenas de tangos. Bueno, el funeral fue impresionante en lo que hoy es el campo de polo. Cientos de miles de personas en la calle acompañando el funeral. Después Carlos Gardel, que es interesante porque el funeral de Gardel en Buenos Aires fue totalmente manipulado políticamente. Ah, ¿cómo fue? Recordemos eso. Él se mata en Medellín en el accidente de junio del 35. El gobierno, siempre faltaba un papelito para hacer el traslado a Buenos Aires. Había estallado aquí el escándalo de las carnes, Lisandro de la Torre, la denuncia de corrupción. Entonces, la discusión sobre el tiempo que tardaba en llegar Gardel a Buenos Aires provocaba que los diarios miraran para Gardel, no para las carnes. Y el aprovechamiento de Natalio Botana con crítica. Natalio Botana apoyó al gobierno fantásticamente. Recordá el año. En enero, 1935, en enero del 36, llega aquí cientos de miles de personas en las calles acompañando el funeral. Real, recordemos que Gardel fue el primer artista global argentino. Lo llevaron a Nueva York para hacer un velatorio. El inventor del videoclip, dicen algunos. Exactamente. Eduardo Morera hizo una genialidad muy divertida, además. Ahí le hacen en el Luna Park. Se hace un velatorio en el Luna Park y el cortejo fúnebre. Corrientes arriba, impresionante, la carroza, como río arriba hacia Chacarita. Hasta la Chacarita y, digamos, fue impresionante. Después vienen ya algunos eventos interesantes de la política. La política empieza a movilizar en los años 30 con la Unión de Mujeres Argentinas, 25.000 mujeres en once, escuchando a Victoria Ocampo, cosa que no se recuerda. Y después vienen los años del peronismo. El 17 de octubre del 45, que es una fecha mítica que cambió la historia nacional, se calcula que no llegaron a 10.000 personas en la Plaza de Mayo. Es decir, el impacto fue un grupo social que no participaba y copó la Plaza de Mayo. Y ahí hay una anécdota simpática que es que termina el acto y Farrell le dice a Perón, vaya y dígales que se vayan, esta gente no se va de la plaza. Y Perón sale e indica, vamos a, hay que seguir trabajando, por favor, vámonos todos en paz. ¿No es cierto? ¿Messi juntó más gente que Perón? Messi juntó más gente que Perón, largamente, largamente. El hecho, el evento más numeroso de la historia es el famoso congreso que hace el peronismo en la 9 de julio. Con un detalle, la 9 de julio llegaba en ese entonces desde Belgrano a Córdoba. ¿No? Ustedes son todos muchos más jóvenes que yo. Yo vi demoler los últimos tramos de la 9 de julio. ¿Por qué? ¿Qué era? Después era, ah no, simple. No, no, después estaban las manzanas edificadas. Claro. Es decir, se hacían, uno venía por cerrito, te encontrabas por la 9 de julio y de golpe era una callecita normal de Buenos Aires. En ese evento se habla de... ¿Vos no viste eso, Osvaldo? No, yo estaba en el campo. Ah, bueno. Bien, bien, bien. Ahí hubo entre un millón y un millón y medio de personas, ¿sí? Que fue el episodio del renunciamiento de Evita, que eso fue forzado por la CGT, el Partido Peronista Femenino, y eso fue entre el 22 y el 31 de agosto de 1951. Perdóname, mirá como Osvaldo Bastante sacó el título, mirá el graf abajo, Messi juntó a más gente. Te roban un título como un niño le roban un dulce. No, no, bueno, bueno, vos sabés que yo vengo aquí y aprendo, como se roban títulos, que no tengo que decir nunca que no sé algo, así que muchas gracias, Osvaldo.